Música Camisa transpirada, melena mojada, me puse los zapatos, me pegué una perfumada Me voy a la bailanta, a tomarme una cuanta, soy el rey de la noche y hoy salgo con la banda Voy con los muchachos pero está medio lento, yo en la cacería siempre enfocado atento Hay una morocha sola se está moviendo, quiero un cuartetazo violento Que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda Que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda Música Que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda Que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda A mí me gusta la morocha bien bonita y mi amigo busca una rubiecita Ella quiere un cuartetazo violento y sin poner reggaetón que baje lento Lento, lento pero siempre atento, me gusta que te guste pero cero sentimiento Mi amor yo soy así, no quiero meter cuento, pero si te digo que no te entro yo te miento Baby yo soy el hombre que tu cuerpo necesita Yo soy el que sabe que tenés ganas Deje de saca tirando paso, damos paso a paso Me tomo un par de vasos y saco, saco a bailar a la morocha que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda Que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda Que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda Que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda